Música Familiares, amigos y funcionarios despidieron al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, quien falleció el pasado domingo en un accidente aéreo mientras realizaba un operativo para repatriar a Manuel Cotto, prófugo por el caso Gozavi. Amigos, señor presidente, María Armando Bukele, mi hermano le cumplió. Pueblo salvadoreño, ese héroe le cumplió. Dios quiera que no haya sido martirizado. Primero Dios, gracias Pueblo salvadoreño por el tributo y la confianza que le dieron a ese hombre que está en esa caja. Pertiene mi hermano y al mejor amigo. Muchas gracias. Los restos del director de la Policía Nacional Civil fueron trasladados desde la ex Casa Presidencial en San Jacinto, donde desde el martes por la noche se le rindió homenaje, hasta el cementerio Jardines del Recuerdo. Funcionarios como el fiscal general Rodolfo Delgado y el ministro de Defensa René Merino Monroy, el director de Centros Penales Osiris Luna y el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro, estuvieron presentes en el acto fúnebre. Dio su vida con una pasión por su trabajo. En algunos momentos, él se sentía mal porque ponía en primer lugar su trabajo antes que su familia, a lo cual siempre nos pedía disculpas y nos decían, perdónenme, pero es lo que amo, lo hago de corazón, es un compromiso que adquirí y por la formación militar que él tenía, honró cada momento, cada orden de su superior. A Riaza Chicas era el funcionario con el cargo más alto, que fue víctima del accidente del helicóptero en Pasaquina, La Unión, la noche del domingo 8 de septiembre. Fue nombrado director de la PNC desde el año 2019, cuando el gobierno actual tomó posesión por primera vez. Tenía una trayectoria de más de 30 años, tras iniciar su carrera con los carabineros de Chile. Según su currículum, público en la página web de la Corporación Policial, Chicas fue uno de los miembros fundadores de la policía. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.